El Mocoxo 1 mando un bitch, caña de muestra de donde eres sácale su M Oye estamos en serio, negros, puta madre Oye no se piquen mierda Así que chanchito no? Uy no, uy, uy Que así, habla, ¿le rey? Vamos a sacar las piernas Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Así comi pa' todo, güey no Cáñita Vamos, vamos No, pero con W No, no, tiene más El Mohoxo 1 mandó 44 bits. Caña Mijín demuestra de dónde eres arriba Manchay. El Mohoxo 1 mandó 44 bits. Piquito, piquito, piquito. A ver, piquito, piquito. A ver, piquito, piquito. No se leen. No se leen. Cuando se leen, por favor. Piquito, piquito, piquito. ¡Haga mierda! ¡Haga mierda! Rick, como llegó el trabajo. No lo doles porque es un color serio. Ya, empiecen. A ver, a ver. Paseo malo. ¡Uy! ¡Sí! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Cáñata loco! caña está loco gente caña está pero loco loco le salió todo el manchay a cañita no se dolió esta huevada